¿Qué es la presentación de tu libro? Y hablar de este libro tan fuerte y tan importante. Diario de un defensor de pibes chorros es un libro que da cuenta de la experiencia de Julián Aksat como defensor público de menores en La Plata entre los años 2008 y 2014. Un rol que lo obligó a enfrentar y combatir las injusticias y arbitrariedades que el sistema policial y judicial ejerce sobre la vida de los menores. El libro expresa su compromiso con los derechos humanos y a la vez su fe en la literatura como un instrumento de lucha. En este recorrido muchas veces debió enfrentar presiones de la propia corporación judicial y de todo un sistema dispuesto para la preservación del estatus quo. El libro evidencia y da cuenta de un compromiso de asumir el rol de abogado defensor hasta las últimas consecuencias de ir mucho más allá de la mera defensa técnica jurídica para llegar a un involucramiento personal con cada caso. Como suele suceder con los buenos libros, esta obra es difícil de encasillar. Se basa en hechos reales de casos concretos en los que intervino el autor, que describe desde distintos géneros y perspectivas. Hay narración y hay análisis sociológico. Hay entrevistas, crónicas y ensayo fotográfico. Hay también notas de un diario personal. Es como si el autor todo el tiempo estuviera buscando la mejor forma posible dentro de la literatura para ponerle palabras a las historias que narra. Y en esta multiplicidad de perspectivas siempre se vislumbra un esfuerzo de poesía, en tanto que finalmente pareciera que solo el lenguaje poético parece apto para afrontar y abordar la crudeza de la realidad. Entonces surge la experiencia de una lectura intensa. Es un libro con un ritmo narrativo ágil y veloz. Al mismo tiempo uno siente la necesidad de detenerse, de tomar aire, porque son relatos duros, potentes, conmovedores. Entonces uno va y viene entre los distintos capítulos, relee y va entrando en las diferentes historias. En estas historias que va relatando siempre hay un esfuerzo para recuperar un pedazo de vida de cada uno de los pibes o pibas que tuvo que defender. Recordar sus nombres, sus sueños, sus anhelos, sus palabras. La singularidad de cada uno para enfrentar su propia vida. Este es un libro sobre literatura, sobre derecho penal, sobre sociología jurídica, sobre criminología y política criminal, sobre etnografía judicial. Además, para quien quiera verlo, también es una denuncia sobre la violencia institucional. Un problema estructural de violencia policial y violencia judicial que se ensaña y se ejerce mayormente sobre los pibes de las clases populares. Una violencia que tiene raíces muy antiguas, en prácticas que vienen desde las dictaduras y desde el fondo de la historia argentina. En el libro hay capítulos sobre torturas en comisarías, casos de gatillo fácil, asesinatos de menores disfrazados de enfrentamientos, causas armadas con pruebas plantadas. También sobre el reclutamiento de menores que son obligados a delinquir por organizaciones criminales o por la propia policía. Todo ello, muchas veces con la indiferencia o complacencia del sistema judicial, salvando excepciones importantes que el autor destaca. El libro despliega cada caso con información y detalles precisos y siempre ante todo recuperando el nombre y la palabra de cada uno de los pibes afectados. El libro también habla de la organización judicial. El símbolo del poder judicial no sería la balanza, sino el laberinto. Laberinto donde siempre pierden los más pobres o desfavorecidos. El libro es un ensayo sobre criminología. Un análisis de los nudos que existen entre el poder policial, el poder judicial y el poder político. Por ejemplo, estos nudos se exponen en forma directa en el capítulo llamado Las manos atadas del gobernador, sobre un habeas corpus presentado contra un sistema ilegal de detención de menores en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Es una crítica al proyecto punitivista y racional, como se ejemplifica en el capítulo sobre la botella de vino, donde dos jóvenes son sometidos a un proceso por haber roto una botella en un supermercado. Es un alegato también en contra de la estigmatización permanente y brutal que se hace sobre los menores. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación les ponen motes o apodos ofensivos o los denigran de distintas maneras. Denuncia también el lombrosianismo que aún existe en el sistema penal. Hay distintos capítulos sobre detenciones ilegales y sobre asesinatos de niños a manos de la policía, como los casos de Sebastián Nicora, de Axel Lucero y muchos más. Expresa como el sistema policial y judicial deshumaniza y estigmatiza a los pibes. Esta negación de la humanidad es lo que luego justifica cualquier atropello o violencia ejercida contra ellos. Es una operación en dos tiempos, deshumanizar y luego violentar o incluso matar. El libro también habla del dolor, el dolor de los chicos, el dolor de sus madres. Madres que acompañan a sus hijos, que buscan justicia, aún ante la misma justicia en la que no creen. Un sistema donde se ha olvidado la justicia y pareciera que el centro del sistema es el castigo, el infligir dolor, el disciplinamiento. Y donde los jóvenes pobres están condenados de antemano. También es un libro donde se rinden cuentas sobre el trabajo realizado como funcionario judicial. Eso solo ya para destacar, ya que en el poro judicial no es común rendir cuentas. Acá hay una reflexión sobre el rol del defensor oficial. ¿Cuál es la ética de un defensor? Que muchas veces se ven encrucijadas o dilemas complejos. El defensor se debe a sus defendidos. No al sistema, no a la sociedad. Pero mucho más allá de ello, Aksat se enfrenta a la tarea de dar voz a estos pibes, sabiendo que de por sí es imposible. Este es el problema, uno no puede realmente hablar por los otros, porque sus voces son insustituibles. Pero sí puede intentar acercarse lo más posible, representar, abogar y escuchar, y hacer que los pibes sean escuchados. Esta encrucijada se ve en la cita de Primo Levi, que abre el libro. Nada que da de él, todo testimonio de su existencia son estas palabras mías. Entonces la pregunta es cómo hablar, cómo abogar, en el mejor sentido de la palabra, hablar en defensa de los demás. En este sentido, es notable el capítulo en el que se explica que contrariamente al lugar común, para los pibes acusados es mejor hablar en los procesos judiciales, dar su testimonio, porque si no su silencio en los hechos se toma como indicio de culpabilidad. El libro también es una constante reflexión sobre el lenguaje, el lenguaje opaco de la justicia, inaccesible para quienes no sean abogados, un lenguaje oscuro que encubre la injusticia. A su vez, cómo recuperar el lenguaje, la voz de los pibes, cómo darles voz, hacer que los escuchen. El capítulo, La van a las palabras, muestra con la mayor crudeza la pérdida de la voz. En el caso del niño que dejó de hablar porque le habían puesto la punta de una pistola dentro de la boca mientras lo trasladaban en el patrullero. ¿Cómo enfrentar esto? Por ejemplo, en el capítulo El lenguaje maldito, Axan nos cuenta de un pibe al que le enseñó un método para escribir poesías del poeta norteamericano Charles Reznikoff, entresacando y recortando palabras de un expediente judicial. Y de esta manera, transformar un frío legajo judicial en una creación poética. Cuando un verdadero escritor argentino escribe, dialoga con la tradición de la literatura nacional. Acá en este libro está Roberto Arl. Las aguas fuertes, el lenguaje popular, la calle, la capacidad de describir toda la sociedad a partir de una anécdota o historia, la voluntad de indagar en la narración y narración de historias reales en el compromiso de la literatura con la verdad llevada hasta sus últimas consecuencias. En Operación Masacre, en el primer capítulo, Walsh está en La Plata, en el club de ajedrez, y sale a la calle a ver la realidad. Acá también en La Plata, un defensor sale de su despacho para ver la realidad, para verla y después volver al escritorio y escribirla. Este paralelismo con Walsh es literal en capítulos que hablan de menores que son fusilados por la policía. Entonces, hay un diálogo con la tradición argentina de reflexión sobre el vínculo entre literatura y política. El libro no permite caer en un pesimismo estéril y rescata experiencias de trabajo con los menores. Por ejemplo, en el capítulo de la fórmula del respeto, cuenta como a través de la práctica del rugby, los pibes detenidos aprenden a compartir el juego y el deporte, a respetar y hacerse respetar. También el libro rescata aquellos momentos luminosos de la justicia, aquellas veces en que aparecen jueces o fiscales que trabajan bien y están comprometidos con su función y con la justicia verdadera. Esto es una invitación para reflexionar sobre la necesidad de la reforma del sistema judicial, un sistema de justicia que no sea la reproducción de privilegios, sino que sea más democrático, cercano a las necesidades del pueblo, que rinda cuentas, que respete los derechos de los excluidos, que atienda los problemas de la gente común. Poner en valor la idea de acceso a la justicia, debido a proceso legal, respeto por las garantías. Hablar de la democratización de la justicia y el acceso democrático al poder judicial. También disputar el ámbito académico, para que libros como este se enseñen en las facultades de Derecho. Deseamos que es una obra difícil de etiquetar o clasificar, pero sí estamos seguros que es un libro necesario. Es un libro que dialoga con sus precursores en la literatura argentina, y podemos esperar que a su vez nazcan nuevos libros que sigan este mismo camino. Finalmente, para terminar, es usual preguntarse en estos casos cuál es el mejor capítulo del libro y cada lector elegirá según su criterio. Hay capítulos de sociología, de política criminal, historias policiales, juzgados y cárceles. A mí, personalmente, el mejor capítulo es un capítulo sobre astronomía. Muchas gracias. 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 Hola. Hola. ¿Me presento yo sola? Yo después te presento. No, pues no. Anda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Claudia Cessaroni, porque soy la única mujer del grupete. Hace rato que conozco a Julián. No siempre estamos de acuerdo. Por ejemplo, él dice que no hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo me la paso diciendo que es punibilidad. Pero bueno, es una diferencia menor. Que es el único momento en que voy a usar el término menor. Después hablaré siempre de adolescentes, o niños y niñas. Y de lo que estoy segura es de que si mi hijo en algún momento ya tiene 30, o sea, eso no va a suceder, hubiera tenido que tener un defensor de menores, o penal juvenil, yo hubiera rogado que su defensor fuera Julián Aksat. Es de lo único que estoy segura con respecto a la confianza absoluta que le tengo a él y a su sabiduría jurídica y a eso que él define como ser un abogado en las trincheras. Porque creo que lo más importante, o lo que a mí más me gusta, y que por eso creo que estoy acá, del vínculo con Julián, es que nos hemos conocido en diversas trincheras. Algunos de los casos que él cuenta, nos ha encontrado en el lugar, en una audiencia pública, en la pelea por que se abra un dispositivo para atender a AD, que ustedes van a ver, es un protagonista de este libro, o en conseguir justicia para un pibe asesinado, o en denunciar lo que se llaman enfrentamientos policiales en los que mueren adolescentes en casos de legítima defensa, y todos sabemos que son fusilamientos. Hace un tiempo a mí me invitaron a una actividad en la Facultad de Derecho que se llamaba ¿Qué puede hacer el sistema penal por los adolescentes? Y yo empecé diciendo, nada. Y ahora lo que quería decir es que, aun que nada puede hacer el sistema penal de bueno con los adolescentes, es bueno que en el marco del sistema penal, o dentro del sistema penal, los adolescentes se encuentren con defensores como Julián. Una de las cosas que a mí más me gusta de este libro, al verlo, después, antes de leerlo, es su tapa, porque en esa tapa se refleja un poco lo que aquí decía el compañero de mesa, que es que el pibe chorro, la sombra del pibe chorro, es Julián, que es quien habla por ese pibe chorro. Y obviamente la cita de Levi tiene que ver con eso, pero esa cita no me trae solo los campos de concentración creados por los nazis, sino los campos de concentración creados en la Argentina. Cuando Julián dice, yo voy a entrevistar a una comisaría, a un pibe, donde pudo haber estado mi viejo, donde pudieron haber estado mis viejos, donde pudieron haber estado decenas de desaparecidos en mi país, guau, a mí yo me estremezco, porque efectivamente él va a atender a un pibe, o iba, porque ese lugar ya no es una comisaría. Y eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Quienes hicimos, en algún momento hemos recorrido lo que ahora son espacios de memoria, los hemos recorrido viendo las marcas de los desaparecidos de aquella época y de los detenidos del presente. Y las marcas son muy parecidas, porque están atravesadas por el dolor, son bastante parecidas esas marcas. No hay demasiada distancia, aunque a veces se pretenda que sí. Otra cosa que para mí es, yo voy a marcar algunas cosas que a mí me parecen interesantes o me conmovieron. Una cosa que me parece muy interesante es la de las historias en loop, la idea de la repetición. Dice, bueno, estas historias tienen algunos años, pero no se diferencian en mucho de las historias que hoy están sucediendo. Y eso también, ¿no? Quienes contamos historias, por algún motivo, porque trabajamos en esto, porque nos importa que la gente se entere de casos que conocemos o que trabajamos, siempre tenemos un poco esa preocupación de esto ya lo conté, esto parece que estuviera contando lo mismo. Y no es lo mismo, porque el personaje, el protagonista, ya no es Juan, es Pedro. Y solemos repetir la parte de las historias de los pibes que se repiten, padre abandónico, madre desesperada porque no puede hacerse cargo de sus responsabilidades, adicciones tempranas, entradas y salidas a la comisaría del barrio, utilización de la... solemos detenernos en lo que tienen de repetición las historias de los pibes. Ahora, menos nos detenemos en las historias de repetición de las ausencias del Estado. Y yo creo que este libro es muy interesante en ese sentido porque no se detiene solo en la repetición de las historias, que a veces podemos caer como en las anécdotas, digamos, Juancito, que el papá lo abandonó. Y es tremendo, porque es una historia que tiene una enorme... Es la historia del mundo en un pibe. Pero es muy importante también mostrar dónde está la repetición más grave, que es la repetición de lo institucional, la repetición de lo público, la repetición del Estado, que no hace lo que tiene que hacer y que no evita que Juancito y Pedrito y Tomasito sean historias que nos parecen que son las mismas. Solemos repetir también como una especie, que es una idea bastante simple, pero es bastante fuerte, que donde no está presente el Estado social aparece el Estado penal, ¿no? Es una idea, una idea que autores que leemos, Luke Bacant, bueno, un montón de autores, nosotros repetimos, porque estamos de acuerdo con esa idea, ¿no? O por lo menos yo, donde no hay Estado social presente aparece el Estado penal. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿pero qué es el Estado penal? ¿Qué significa el Estado penal? Y el Estado penal es el policía de la esquina que tiene de punto a un pibe y que, como en varios de los casos que cuenta Julián, los usa para calmar la demanda de resolución de un caso que tiene mucho impacto mediático. A mí me impresionó leer algunos de los ejemplos en los que, si no hubiera estado Julián, y presumo que otros defensores y defensoras o fiscales y fiscales que hacen dignamente su trabajo, por ejemplo, se puede construir una rueda de presos acusando a una persona, no es que me impresione porque no lo sepa, pero me parece buenísimo conocer el detalle de eso, ¿no? Julián nos enseña, y nos enseña a quienes somos abogados también, a cómo estar atentos y atentas a que, por ejemplo, no nos engrampen a un pibe o a una persona acusada de un hecho que no lo cometió con artimañas que tenemos que tener para derrotar las artimañas del poder punitivo del Estado. Nosotros solemos mencionar el poder punitivo del Estado, que a veces parece como una cosa, y el poder punitivo del Estado es que te armen una ronda de reconocimiento. O sea, ese es el poder punitivo del Estado. No hace falta leer a Foucault, ni a Zaffaroni, ni a nadie, para entender lo que es el poder punitivo del Estado, si vemos que te pueden armar una ronda de reconocimiento. Y que eso puede traducirse en una condena perpetua. ¿No? Es muy fuerte eso. O sea, una prueba amañada por un defensor displicente o que desconoce, o defensora, que desconoce esas artimañas, puede significar una pena de prisión perpetua. Y tenemos muchos casos de lo que muchos años después se descubre como casos de causas armadas o que terminan en absoluciones después de que la persona estuvo 3, 5, 10 años presa. El sistema penal, obviamente, también son jueces, fiscales, jueces que imponen penas, jueces que dan clases sobre derechos, sobre Constitución Nacional, sobre tratados internacionales de derechos humanos. Julián se elevó a niveles muy altos, en mi aprecio, admiración y cariño. Voy a contar una anécdota. Una vez que se topó, nos topamos, una actividad en Catamarca, año 2013, un congreso de derechos de adolescentes, y había un juez ahí hablando, como estamos hablando nosotros acá, de derechos del niño. Convención sobre derechos del niño, tratados internacionales, los principios, el tipo se levanta y le dice, ¿Usted es el juez tal que impuso penas de prisión perpetua a adolescentes en Mendoza? ¿Con qué cara viene a hablar de eso acá? ¡Wow! ¿No? Parece Messi cuando dice, ¡Wow! ¡Salí, wow! ¡Andá para allá! ¿No? Un andá para allá jurídico. Porque, literalmente, o sea, ese descaro sigue sucediendo. O sea, nosotros tenemos jueces que tienen una especie de, que están ahí arriba, que son citados, jueces, juezas que todavía sentencian y han producido sentencias por las cuales la Argentina ha sido condenada por el sistema interamericano. Pero no solo eso, sentencias por las cuales pibes han pasado, pibes de 16, 17 años, como estos, han pasado 15, 20 años presos o se han colgado en una penitenciaría. Por ejemplo, uno de los condenados por ese juez al que Julián le dijo eso en Catamarca. Entonces, eso también es el sistema penal, ¿no? Jueces que aplican condenas que provocan muerte, aunque la condena no sea muerte. Así que está bueno que cada tanto aparezca alguien, una especie de personaje raro del sistema penal y se los diga en la cara. También me parece súper valioso y muy necesario la construcción de un lenguaje accesible, sencillo. Yo me puedo imaginar a Julián sentado con un pibe y explicándole sus derechos. Y también me lo puedo imaginar sentado con una mamá explicándole qué va a pasar con su hijo, cuál es la medida que él va a pedir, qué puede pasar. Sin lástima, como dice, creo que Maradona decía, no, lástima a nadie. Solo con respeto, ¿no? Y eso también me trae a la búsqueda de respeto, ¿no? ¿Qué significa que te respeten? Que te respeten no es que te traten con lástima, que te respeten, que te traten como en igual, en todo caso, como un ciudadano o una ciudadana con derechos. Entonces, explicar claro, lograr que se entienda, tomar lo que me están diciendo y de alguna manera tomar el lenguaje jurídico y desentrañarlo para esa persona, preguntarle qué le han hecho. Eso también me parece muy interesante. Julián en varios casos dice, con pibes que llegaban acusados de delitos muy graves, entonces, ¿pero qué te hicieron a vos? Te pegaron, te bolsearon, te pusieron una patada en la cabeza, lo vamos a denunciar, ¿no? Digamos, como el monstruo, hay un caso de los primeros que yo cuando lo empecé, el carnicero de Babio, ¿no? Y vos te imaginás un tipo, un asesino serial. Y ese caso no lo voy a contar, pero es muy impresionante, me hace acordar mucho al patrón, a un cuento de Elias Neumann, ¿no? Porque tiene algo que ver con esa historia. Entonces, traducir, digamos, traducir también es desarmar a esos pibes que llegan como monstruos y etiquetados por los medios y contarnos, contar, ese pibe que llegaba como un monstruo es un pibe que me mira con la cabeza como asustado y me cuenta y me muestra las huellas de lo propio sobre su propio cuerpo. Entonces, la traducción no es solamente traducir el lenguaje jurídico al pibe, traducir lo que el pibe me cuenta para que se entere el fiscal o el juez, sino también retraducir o revisar o resignificar cómo llega señalado ese pibe. Bueno, hay muchas cosas que iba a decir, pero ya las dijo aquí el compañero, me parecen súper interesantes, me parece muy interesante el capítulo en el que habla sobre las pibas. Habitualmente, todos quienes trabajamos con adolescentes en el sistema penal, siempre hablamos de los pibes, porque efectivamente los pibes son la absoluta mayoría de quienes encontramos dentro del sistema, pero también hay pibas. Y el modo en que el sistema trata a las pibas también es muy importante de describirlo, de contarlo, de mostrarlo, de señalar las similitudes y las diferencias que hay con el modo en que tratan los varones. El pseudo moralismo, la distancia, hay escenas de una jueza, ese es otro punto, el clasismo de nuestro sistema judicial se expresa en la vestimenta, en el peinado, en la manicure, en los perfumes, en los zapatos. Y eso puesto frente a la piba que viene procesada por algún delito, sentada ahí, frente a ese constructo de otro mundo, ya empieza, ya es un castigo en sí mismo, creo yo. O sea, esa distancia ya es castigo. Y yo creo que hay que ser conscientes de eso. Bueno, voy a ir cerrando para dejar espacio, porque hay muchas más cosas, pero sí quiero cerrar y ahí voy a coincidir con el compañero. Bueno, hay muchas cosas más interesantes, hay para señalar, hay capítulos que son más específicamente jurídicos, hay ese cruce permanente entre la historia personal y lo jurídico, y cruzarlo y hacerlo más entendible y accesible, que me parece que hace que además el libro sea, se pueda estudiar en la Facultad de Derecho, se puede estudiar en Sociología, se pueda ver en un taller de literatura y se pueda leer cualquiera, ¿no? O sea, no hay que tener ninguna formación teórica como para poder leer este libro. Y por supuesto, hay un capítulo muy hermoso que tiene que ver con los derechos, con la idea del derecho. Y ese derecho, no solamente el derecho a tener un proceso respetuoso de las garantías, un juicio como corresponde, un proceso sin obligarlos a los pibes a firmar abreviados, si van presos, vivir en condiciones dignas, poder ver a su familia, etcétera, sino el derecho a mirar el cielo estrellado, el derecho a abrazar a su mamá, y el derecho a ser mojados por una lluvia en verano. Gracias. Aplausos Yo soy profesor en la carrera de Comunicación, en la UBA y en Moreno. Lo menciono porque además viene a cuento, porque en principio me dejaron... Nada. Se comieron todo el libro, me dejaron... Lo voy a analizar desde otro costado, que es lo saco del derecho o de la Facultad de Derecho, y lo traigo a la función periodística. De hecho, a Julián, cuando me enteré, cuando me invitó a formar parte de esta presentación, inmediatamente lo invité a un taller de crónicas que estaba dando. Fue ahí y capturó la atención, pero masacró además, porque nadie esperaba los relatos que estaban adentro del libro y contados por él en esa presentación pequeñita que hicimos en el taller. Y todo esto viene a cuento porque una de las partes que trabaja este libro es justamente la función mediática, que es la que construye ese discurso o sostiene, digamos, ese discurso que también va desarrollando Julián en el libro la construcción del criminal, de la idea de quién es el criminal en la sociedad y a dónde está apuntado, y los medios cómo difunden, sostienen y hacen verídica, creíble, hacen consumible ese discurso. a tal punto que ante la ausencia de ese discurso partes de la sociedad misma van a reclamar esa punición. Es decir, se construye de tal manera y está de tal manera armado que queda como una especie, como esa anécdota de la rana que la ponen en la olla con el agua fría y se va calentando y cuando ya se calienta no tiene tiempo de salir. Nosotros como sociedad estamos en ese circuito. Entonces, en este libro lo que hace es radiografiar ese discurso. ¿Cómo hace? Entonces, si se mete, en cada capítulo se mete a hacer el detalle. Yo usualmente no, 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 usualmente no, nunca menciono mis fuentes, pero acá me obliga porque las, prácticamente, bueno, no digo todo, pero un montón de los capítulos del libro, yo los trabajé como notas, pero en el libro me enteré de un montón de detalles que no tenía, porque bueno, no daba para una nota y no me enteré. Y el detalle minucioso con que se revela, porque es, no hay que tener ganas, está puesto ahí, está dicho de una manera accesible, como dijeron mis compañeros de mesas, de una manera accesible y abierta. ¿Qué es lo que, qué es lo que me parece interesantísimo en esta cuestión discursiva? es la toma de posición. ¿En qué consiste esto de la toma de posición en un discurso? Si vamos a esto del mundial, es lo mismo que le están criticando, lo mismo que le están criticando en esto del mundial, a Argentina, en esta toma de posición ante una pelea, disputa, agresión, como se quiera tomar, desde algunos sectores, como que no tuvo la calidad para sostener un triunfo, esto es de la misma manera, las dos campanas que se presentan en el periodismo, como que hay que atender las dos campanas, son falsas, es mentira, no existen las dos campanas en el periodismo. El periodismo no es objetivo, el periodismo es una construcción que uno podría inclusive acercar a la ficción porque es una construcción desde un punto de vista, pero está vendido como neutral, como un punto de vista objetivo, ¿por qué? Porque están las dos campanas, no están las dos campanas, no existen las dos campanas, existe la edición, la construcción de ese discurso y después el pequeño espacio que se le deja para justificar las dos campanas, es la fórmula para blanquear algo que no es tal como se dice. Entonces, en este libro, esa toma de posición es muy cercana, o yo diría la misma, que se asume o que se debería asumir en el periodismo en la cobertura de las crónicas, en la cobertura de los hechos, es decir, en la asunción del lugar que vengo a ocupar, que se viene a ocupar en ese discurso, de qué lado estoy y qué es lo que estoy sosteniendo, qué estoy informando y qué estoy hablando cuando se presenta una información. Entonces, el día, que por otro lado llamativamente se llama diario de un defensor de pibes chorros, lo que tiene característico desde lo discursivo es que es disruptivo, como Julián mismo se presenta en el espacio jurídico, es disruptivo. El discurso es disruptivo. ¿Por qué? Porque dice lo que no se quiere decir. Lo que la sociedad no quiere escuchar y lo que el sistema que él está denunciando no lo quiere decir. Entonces, ¿cómo hace? Un diario, fíjense como hasta en el propio género es disruptivo porque el género diario es íntimo, es privado y quien escribe narra esa intimidad, narra y la suelta. Y Julián lo que está haciendo en este diario está haciendo en lugar de algo íntimo y privado está tomando lo público que es ocultado y está trayéndolo de nuevo a lo público, está denunciando con sus crónicas porque son crónicas son historias relatadas. En el trayecto de la lectura del diario de un defensor de Pibes Chorros me acordé que los los griegos tienen un los antiguos griegos tenían un concepto de la memoria diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros la memoria la tenemos vinculada al pasado algo que no está que pasó y el pasado para los antiguos griegos estaba presente lo que pasaría en otro nivel pero estaba presente era sincrónico con la vida cotidiana el pasado estaba ahí entonces ¿en qué consistía la memoria? La memoria era traer aleteia esa era la memoria tenían varios tipos de memoria pero me refiero a aleteia ¿qué significaba aleteia? traer traer de dónde de lo oscuro decir es la verdad eso representaba no del pasado sino del oscuro de lo desaparecido fíjense que las palabras tienen que ver con lo que va relatando en el libro ¿no? es leteia leteia es lo oscuro lo desaparecido lo que no está presente y traerlo a la memoria es sacarlo de lo oscuro es revelarlo es traerlo a lo que se ve que es lo verdadero que es justamente el sistema discursivo que tiene el libro que es presentar y blanquear eso que se tapa de las cárceles no se sabe nada de las comisarías no se sabe nada nadie sabe lo que ocurre ahí dentro entonces vengo Julián a contar esto que está como un diario contado como agua fuerte yo creo que es mucho más mucho más ambicioso diría yo en el proyecto y yo haría eje en esta cuestión de lo disruptivo de lo disruptivo porque rompe con el género rompe con el discurso rompe con el con el criterio del sistema que denuncia y además toma una posición que que no es solamente discursiva porque además Julián puso el cuerpo ahí hay que poner el cuerpo ahí hay que estar ahí esta anécdota del juez decirle al juez es esa vez pero además es estar en el momento en cada caso en cada situación es estar haciendo lo mismo no me cabe duda que fue siempre lo mismo así estar así de esa manera parándose frente a la estructura de un sistema que bien la describió en uno de los capítulos en esos cuadros y que está bien dibujado el sistema el nepotismo judicial ¿no? sostenido con ese traqueteo cotidiano de de la policía ¿no? el traqueteo cotidiano policial que sería entre comillas el brazo el brazo de la ley ¿no? o sea que el libro es ya lo lo han comentado en la mesa así que no voy a extenderme pero la de la rueda de prens de reconocimiento me resultó absolutamente este es el ejemplo me parece más práctico de hacia dónde va el libro en ese detalle minucioso de cómo funciona el sistema bueno esto bueno ahora sí lo voy a presentar nada es casual primero voy a agradecer por supuesto a todos ustedes que están aquí presentes a la biblioteca nacional por supuesto a Juan Sasturain y a Guillermo David principalmente que es un amigo a la editorial Justo de Descuentro a Carlos Benítez que está aquí presente Cristina Angelini a Carlos Z que lo corrigió por la hermosa edición y porque para mí la editorial también es compañera y apoya siempre de alguna manera en el marco de estas luchas que yo voy contando y en los catálogos de edición tienen que ver también los otros libros de este catálogo y de este editorial tienen que ver con un sentido político y social también acompaña está contenido en ese marco así que Carlos un saludo también a Coti López como siempre compañera mi compañera que me acompaña en estos viajes este panel ¿por qué? ¿por qué los elegí ellos tres? siempre tanto la presentación de La Plata con Alejandra Giscarbo y Luis Federico Arias que me acompañaron en la presentación allá también los presenté a ellos y me parece que se justifica la presentación del libro en función de por qué los elijo ¿no? empiezo por Claudia de algún modo bueno Claudia representa también como yo quise exponer en el libro una abogada absolutamente comprometida por la causa a la que el libro refiere Claudia es especialista en la temática de niñez y adolescencia ha escrito varios libros sobre la temática quizás su libro La vida como castigo es un hermano un libro hermano del diario del Defensor un libro que escribió Claudia hace mucho tiempo que es la historia justamente de los adolescentes que fueron sentenciados a esa prisión perpetua y como ella bien contó recién la Argentina fue condenada por esos casos y ella también en su libro ha abordado los casos de una manera quizás tan híbrida como yo lo presento entre el discurso jurídico literario social periodístico y el esfuerzo también por construir un discurso asimilable para todo el mundo ¿no? también los nuevos libros que ella está trabajando digamos supongo que se viene una nueva edición de La vida como castigo viene trabajando también en un discurso de divulgación del derecho esto me parece fundamental si no estaríamos escribiendo libros académicos y ustedes no estarían acá son libros para que la gente entienda el sentido común punitivo que por lo general no se divulga y los medios lo reproducen en términos digamos de la mano dura entonces estos libros lo que buscan también es divulgar el problema para que la gente entienda que el sentido punitivo es una red que los involucra y a veces los atrapa a pesar de que reproducen ese discurso sin saberlo sobre todo las personas de los contextos pobres que a veces reproducen el discurso de la derecha y en ese sentido bueno Claudia está aquí también por esa construcción y esa compañía yo también pondría a mis hijos en manos de la defensa de Claudia así en ese sentido es un ida y vuelta y Horacio también en realidad Horacio es como un protagonista del libro porque como él dijo acá ustedes van a encontrar un anexo en el libro que son las partes de prensa a las que yo refiero en los casos a las que están referidas en los casos muchos de los artículos que de página 12 de los casos que cuento son historias que Horacio estelan y cuando ya los casos pasaban a la esfera nacional obviamente que Clarín los tomaba pero yo necesitaba que Página 12 me dispute el sentido de lo que Clarín iba a decir entonces lo llamaba a Horacio che Horacio mirá a Clarín sacame algo y Horacio pero también digamos que las historias al las abordar a Página 12 significaba un compromiso con la fuente porque Horacio me llamaba y me preguntaba y me preguntaba cómo era el caso cómo funcionaba qué había pasado la banda de la frazada no me acuerdo cómo me llamó que azotaba el centro de la ciudad de La Plata y Perfil lo había abordado Clarín lo había abordado La Nación todos habían abordado el tema como un conjunto de menores entre comillas que azotaban el centro de la ciudad y cuando Horacio me llama yo venía abordando el caso la situación cómo enfrentar esta situación y con la construcción que hizo Horacio de Página 12 fue una construcción que deconstruía todo ese sentido punitivo que la trifecta mediática venía digamos encendiendo sobre el discurso de mano de los menores que al gobernador de ese entonces le servía como anilla de dedo para salir con el tema de la baja y ya Página 12 podía titular o digamos introducir otro discurso y en ese sentido Horacio es un protagonista del libro al final está algunas notas quizás no todas pero digamos cuando los casos tomaban esa dimensión nacional era necesario apelar no digo Página 12 también otros medios Tiempo Argentino por supuesto que también en muchos casos en ese entonces en el Ministerio de Justicia había una página también de prensa es decir la disputa hegemónica la disputa por el sentido periodístico del delito juvenil que es una disputa que se en el campo mediático pero yo también la quería dar en la incidencia a través de los medios con periodistas como Horacio que también tienen una trayectoria en la escritura de estos temas y Ramiro porque representa de algún modo Ramiro de los Santos Freire representa la defensa pública que es la otra pata en ese sentido la presencia de Ramiro acá es la presencia por una apuesta y en esperanza por los defensores públicos yo era defensor oficial defensor público Ramiro es un defensor público de la ciudad de Buenos Aires del foro contencioso administrativo lo conocí trabajando en Atajo y en sus manos como defensor están todas las causas de urbanización de las villas de la ciudad de Buenos Aires él es el defensor oficial de las villas de la ciudad con quien Atajo se comunica en el día a día porque él tiene todos los expedientes sobre la Villa 31 la Villa 21 Camino de Sirga es decir un defensor público que trabaja en el día a día con la situación de la vulnerabilidad la pobreza y la problemática estructural de los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires para mí era central poner en esta mesa la defensa pública la defensa pública que siempre está castigada siempre es la cenicienta siempre o es refleja de los fiscales y de los jueces y no se hace cargo con verdadera personalidad del rol que tiene no es sumisa digo los grandes defensores públicos que yo conocí eran una excepción o son una excepción digamos en algunos casos grandes digo este la María Martín es una gran defensora pero lo que está debajo no necesariamente es reflejo de la cabeza de la Defensoría General de la Nación digo en la defensa en la provincia de Buenos Aires se murió Mario Coriolano hace muy poco tiempo quedó descabezada hoy el procurador de la provincia de Buenos Aires que es un fiscal es el jefe de los defensores oficiales de la provincia es decir estamos absolutamente esquizofrénicos los fiscales son jefes de los defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires en las provincias de la Argentina pasa un poco algo similar salvo algunas provincias digo Neuquén donde hay defensores públicos generales digamos que se hacen cargo la pampa pero no tanto digamos todavía sigue la defensa pública a nivel nacional sigue siendo la cenicienta del sistema judicial lamentablemente no es autónoma no es independiente no es autárquica digo necesitamos una defensa pública insumisa para hacer valer el debido proceso legal de las personas que son pobres y ausentes en ese sentido es necesario que los defensores oficiales porque el libro habla de eso se hagan cargo también de la tarea activista del punto de vista activista que lleven a cabo la defensa de las personas más vulnerables del sistema porque los defensores públicos son colocados allí porque las personas vulnerables no tienen recursos económicos para hacerse cargo de las defensas y lamentablemente los defensores oficiales y las defensores oficiales muchas veces son mayoría a veces son burócratas que cobran su salario y hacen esfuerzos mínimos en recursos apelaciones y van haciendo ese trabajito hormiga que es realmente lamentable muchas veces a veces es titánico y realmente a veces lo reconozco y lo he visto con defensores públicos que son luchadores no quiero generalizar pero lamentablemente dada la la tasa de carcelamiento y lo que son los procesos judiciales de flagrancia y demás yo veo defensores oficiales en las provincias burócratas lamentablemente el libro trabaja en contra de esa forma por eso están los tres sentados aquí este libro tiene que ver por supuesto que cuando yo leí la trilogía de Auschwitz el texto histórico y clásico que escribió Primo Levi cuando pudo salir del campo de concentración de Auschwitz escribió en su trilogía creo que está no sé si en los hundidos y los salvados o en la tregua es una historia encerrada dentro de la trilogía una pequeña historia que es la historia de un bebé en Auschwitz en el momento que ya los aliados estaban llegando los rusos estaban llegando a liberar el campo Primo Levi cuenta que con los sobrevivientes así estando ya en la parte de sanidad digamos la parte que estaban hospitalizados habían logrado ingresar a la parte hospitalaria por decirlo de algún modo encuentran a un bebé de tres años que no tenía nombre adentro del campo y que es llevado al lugar de sanidad que no tenía nombre y que no sabían de qué madre era pero estaba ahí lo pusieron adentro de una camilla que estaba paralítico y atrofiado y entre ellos entre los sobrevivientes que estaban ahí decidieron ponerle un nombre porque no tenía nombre y le pusieron Urvinec Urvinec es el nombre que ellos quisieron ponerle a ese bebé en el Lager en el Lager en el campo y habla también del hijo de la muerte Primo Levi dice es el bebé que nació dentro de Auschwitz y lo más probable es que no vaya a salir de Auschwitz y en este poco tiempo que estamos ahí que le pusimos nombre uno de los de los compañeros de Levi se pone muy mal y quiere sacarlo del campo quiere rescatar y salvar a Urvinec pero Urvinec está tan mal apenas aúlla dice aúlla y murmulla unas palabras que no se le entienden y Primo Levi trata de interpretar o entender qué dice ese bebé atrofiado que representa a toda la infancia dentro del campo de concentración y tratan de interpretar eso eso que se dice ese susurro o esa voz del bebé que pareciera ser un murmullo imposible Primo Levi lo que dice es que yo voy a reconstruir y contar lo que es Urvinec porque todo lo que yo diga dice y todo lo que testifique sobre esta personita que está acá es lo que le va a dar vida más allá o va a contar la historia de que este bebé que nació y murió en este campo existió oye efectivamente Urvinec mueve al poquito tiempo ellos cuatro que están ahí en sanidad ya a punto de salir del lasher deciden enterrarlo en un árbol a pies de un árbol dentro de Azwitz y ahí queda Urvinec después Levi sale y bueno toda la superegrinación para volver perdón Primo Levi sale vuelve a Italia y bueno escribe el libro y escribe el pequeño ese capítulo o ese fragmento de lo miro Norberto porque sé que Norberto sabe de esta historia escribe dentro de los hundidos y los salvados esta breve historia de Urvinec fui testigo de la historia de una infancia dentro de un campo de concentración en realidad esta historia es la historia de todo el libro más allá de los casos que yo voy contando pero el procedimiento que yo elegí en diario de un defensor es tratar de contar lo que ya la historia se comió o quedó en el pasado porque la historia de estos 35 chicos cuando yo la volví a buscar ahora me encontré en todos estos casos situaciones terribles vidas que de algún modo se perdieron en el camino porque a mí me tocó estar tangencialmente sentado con una oficina hasta que esos casos vinieron a mí en un tiempo pero después yo los perdí porque ejercí sus defensas me preocupé por ellos estuve pero yo no era el salvador de esas infancias eso excedía a mí yo tenía que ser un defensor respetuoso como decía acá Claudia y dedicarme a ese proceso y demás pero había algo que estaba en cabeza del Estado en su responsabilidad política y social que me excedía como defensor yo no podía salvar esas vidas que venían de un arrasamiento anterior yo no era el patronato de la infancia tampoco no me podía hacer cargo como un buen padre de familia de los chicos que era defensor podía hacer un esfuerzo pero había una limitante en eso y yo le invocaba de algún modo en todo mi procedimiento esa responsabilidad se la ponía en el Estado y me costó porque me peleé con el sistema pero a la larga cuando yo quise ir a buscar esas vidas que ya estaban lejos de mí porque habían sido liberados habían sido contenidos y me encontré que el Estado obviamente había hecho agua por todos lados y esos chicos habían sido asesinados fueron asesinados después por las policías o en reyertas con otros jóvenes algunas de esas vidas digamos terminaron hoy en día siguen presionalizadas en un circuito de caer volver a caer salir volver a caer carreras espiraladas criminales o de armado de causas o bueno en ese sentido esas vidas se perdieron también en el propio circuito de la reincidencia en algunos casos también personas que terminaron muy vinculados a la droga y en algunos pocos casos cuando volví quizás la contratapa del libro que le escribió uno de esos pibes en la actualidad habla de alguna de esas historias o lo que alguno de estos pibes dice de los que quedaron y que si pudieron salir y contarla de este circuito he conseguido un trabajo formal tener familia y de alguna manera encontrarme con ellos y abrazarme y decir ¿te acordás de mí? ¿cómo no me voy a acordar? esto, aquello y la anécdota de volver a encontrarme con las historias en el presente es decir estas historias son de hace 12, 13, 14 años pero tienen un futuro que yo fui a buscar ahora y de alguna manera me encontré con sorpresas con sorpresas tremendas y hablan de lo que el Estado hace con esta trayectoria de los olvidos de las omisiones por eso es un libro que también trata de hacer un corte como decía recién Claudia estas son historias que trasuntan todo el tiempo en el sistema y que están más allá del sistema pero cuando uno prende la lamparita en la oscuridad y las ilumina en un tramo de la historia se encuentra todo lo que hace el Estado con esas vidas y por qué merecen vivir o por qué no merecen vivir por qué merecen ser vividas o son vidas que no merecen ser vividas porque de algún modo en esa complejidad social el sistema elige que esas vidas no merezcan ser vividas entonces la idea del testigo o la cita inicial de Primo Levi tiene que ver con dar testimonio por esas vidas yo me puse de algún modo en la idea de representar y dar testimonio de las vidas que no merecieron ser vividas como Urbinec dentro del campo esa es la idea la idea central del libro no ser testigo de aquello que el sistema elige como descarte y que no merece ser vivido en ese procedimiento aparecen algunas cuestiones que acaba de mencionar recién muy bien Ramiro que tiene que ver con el registro ¿cómo voy a dar testimonio sobre estas cosas? bueno yo fui pasando por muchos registros elegí la poesía en algunos casos funcionó no funcionó testimoniar estas historias a través de la poesía no es sencillo escribir un libro musulmán y biopoética en el cual hice un esfuerzo por contarlo realmente escribir poesía sobre estas historias también es complejo pero es un modo de registrarlo y de representarlo a través de libros de derecho sí también es un modo ha sido un modo hemos escrito artículos papers académicos sobre el sistema penal juvenil pero quizás el discurso jurídico sea demasiado obturador de estas historias no sirve la palabra jurídica no sirve para representar este mundo sirve para en todo caso hacer un esfuerzo una lucha contra el sistema utilizar la argumentación jurídica en favor del debate en el proceso por estos problemas por supuesto y convencer pero en términos de representación el lenguaje jurídico es un lenguaje absolutamente obturante de estas cuestiones no sirve no sirve lo he probado y no me sirve a mí a otros tampoco le sirve por eso es el límite de los juristas siempre es la imposibilidad de representar problemas como los que se estoy mencionando pero es importante que los libros se disputen y que lleguen a la facultad de derecho y también estén sin duda por eso hay que escribir en discurso jurídico el discurso periodístico la crónica bueno ahí ese discurso permite representar el fenómeno permite representar la crueldad permite representar este agujero pero también es limitado es muy limitado a veces el discurso periodístico tiene algunas límites también en las formas de representación sobre la angustia el dolor cómo contar el dolor cómo contar yo trabajé en el libro en un híbrido agarré a Roberto Art y lo que hice fue tomar sus aguas fuertes y empezar a pensar cómo a través de las historias que Roberto Art cuenta yo podía hacer algo similar y empecé a cruzar discurso jurídico poético y la crónica y fue saliendo una escritura que es híbrida el libro está escrito discute todo el tiempo el modo en el que está representando el problema o sea eso como lo dijo recién Ramiro es un libro que pone en duda todo el tiempo el modo de representar el problema el teatro judicial central durante todo el libro está contado todo el sistema interno o lo que me tocó vivir a mí la exterioridad del sistema judicial la forma en la que se mueve el mundillo judicial que no se muestra el mundo opaco desde los ornamentos de la justicia los objetos las ropas los olores los colores todo lo que es la tecnología de la exterioridad judicial que también de alguna manera es como dijo Claudio recién un mecanismo de castigo ad hoc de lo que trasunta adentro de esa exterioridad como el aparato judicial en su laberinto en sus togas en sus cruces en sus despachos en el circuito de digamos te veo o no te veo me escondo dentro del despacho el expediente es decir como toda esa maquinaria objetual ritual ornamental funciona como un mecanismo que aplasta lo que ingresa al sistema al pibe pobre que viene mal vestido que habla mal que se mueve de determinada manera y que está a distancia de todo ese sistema objetual y por último los problemas que yo le llamo de el pelando la cebolla el libro va pelando la cebolla de la minoridad va tratando de sacarle capas a la cebolla de qué significa la delincuencia juvenil qué significa el concepto de el joven infractor como le dicen ahora o el adolescente o el niño niña y adolescente en conflicto moral y penal digamos hay muchos eufemismos para nombrar lo mismo también eso es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el libro si hay algo que es el problema del lenguaje es la infancia en el sistema del derecho por eso la convención tiene un lenguaje el sistema patronato tiene un lenguaje menor niño infante adolescente digo el sistema del lenguaje y la referencia a los objetos en el sistema de la infancia quizás respecto de los adultos funciona con un problema de estigmatización mayor y de hipocresía mayor pelando la cebolla yo lo llamo en el libro algunos problemas que fueron mencionados acá pibes bien que salen de caño o la selectividad inversa es uno de los grandes problemas del libro cuando los adolescentes de las clases medias cometen delitos y quedan detenidos y hay que defenderlos también bueno eso es uno de los problemas del libro y yo planteo casos de adolescentes hijos adolescentes hijos de la clase media y de clase alta que fueron detenidos y que me tocó defenderlo en algunos casos y como enfrenté esas defensas que pasó mujeres atrapadas en las redes del sistema penal juvenil casos de gatillo fácil el problema del reclutamiento judicial esto el reclutamiento perdón de adolescentes que significa reclutar un adolescente cuando lo recluta la policía las organizaciones criminales el fenómeno de la trata de personas escondida dentro del reclutamiento algo que nunca se ve porque el sistema de administración de justicia prefiere jóvenes privados de la libertad por delitos penales juveniles pero no ve redes de trata y organizaciones criminales que los utilizan para cometerlo o sea nunca al autor de atrás siempre al autor de adelante acá no se aplica teorías del autor mediato ni nada por el estilo directamente se criminaliza lo que está delante del juez y el fiscal lo que está detrás no la justicia federal investiga bueno acá la cuestión de la trata de personas es un tema clave en el libro los adolescentes son víctimas de un sistema de instrumentalización muchas veces yo cuento cuando los adolescentes venían a contármelo no me mandaron me pusieron estaba en el búnker vendía fraccionado me decían que fraccione yo pero me tenían con él a mi mamá apretada es decir toda la red de trata que esconde el sistema penal juvenil el fenómeno de la trata de personas es la clave para entender el delito penal juvenil porque los menores de 18 años son personas de alta vulnerabilidad que obviamente las organizaciones criminales se aprovechan de esa vulnerabilidad para poder llevar a cabo por supuesto el delito tanto el narcotráfico por supuesto la trata misma son parte de este fenómeno que en los que en los estudios sobre penalidad juvenil está borrado yo he trabajado en algunas temáticas sobre trata y sistema penal juvenil y es realmente muy interesante en otros países si se estudia en Argentina este es un tema que no se toca abuso sexual de adolescentes es otro capítulo del libro también tema tabú el abuso sexual de adolescentes cuando un adolescente o un niño comete un abuso sexual con otro niño o un adolescente con un niño o el adulto con el niño es decir también hay un abordaje de algunos de esos casos que por lo general no se habla de ese tema de lo que implica la cuestión de la salud sexual y reproductiva y el problema también del sistema penal cuando captura esos hechos y que dicen los operadores de esos hechos esto es terrible esto también está contado es un tema pelando la cebolla crimen es a sangre fría cometido por adolescentes bueno cuento algunos de los casos tipo al estilo Truman Capote donde adolescentes cometen delitos gravísimos y obviamente espeluznantes y cómo y cómo defenderlos también cómo encararlos cómo abordarlos digo saliendo de la idea maniquea inocente culpable me parece que hay que trabajar la idea del libro también es no moralizar los casos yo traté de evitar en todo momento que son todos inocentes son todos culpables digamos tras salir de los maniqueísmos y no hacer moralina sobre los hechos los hechos se describen las madres de los chicos el futuro de los pibes pelando la cebolla significa todos los problemas que están vinculados a la minoría bueno no los canso más les agradezco a todos y todas por su presencia hoy espero que les guste el libro y les agradezco a ustedes por estar acá presentando muy contentos gracias gracias aplausos 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 aplausos